hola amigos de creative planet les saluda a su amigo daniel torres el día de hoy van a aprender cómo actualizar zoom para que puedan utilizar la nueva función de filtros integrados en la aplicación así que no se despeguen de este vídeo porque lo descubrirán a continuación antes de continuar les tengo que recordar que si tienen que suscribir y tienen que activar las notificaciones para que no se pierdan de ninguna de las novedades que están surgiendo en esta revolución digital y así es amigos apenas la semana pasada se liberó esta increíble funcionalidad y es que como muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta para poder incorporar filtros en zoom es necesario instalar una aplicación que se llama snap camera entonces esta aplicación desgraciadamente en muchos casos genera problemas o genera una carga muy alta a la computadora lo cual la hace muy difícil de manejar entonces zoom se vio demasiado inteligente y ahora incorporó la función de filtros dentro de la aplicación de modo que no tienes que descargar no tienes que instalar absolutamente ningún programa adicional lo vas a hacer solamente teniendo zoom con la última versión y bien para actualizar zoom lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente vamos a buscar la aplicación zoom la vamos a abrir bien una vez que la abrimos vamos a ir a nuestro icono y en el icono de nuestro nombre vamos a ir a donde dice comprobar actualización nos va a avisar que hay una actualización disponible y como se pueden dar cuenta la empieza a descargar bien ahora ya lo descargó y nos da la opción de actualizar lo vamos a decir actualizar va a correr el proceso de instalación esto va a durar un par de minutos y una vez que se termina de actualizar ahora vamos a revisar nos vamos a meter a la configuración a través del icono del engrane y vamos a ver que ahora ya las opciones vemos una que dice fondo y filtros y anteriormente solamente decía fondo vamos a entrar bien una vez que entramos vamos a observar que aparecen filtros de vídeo le vamos a aplicar donde dice filtros de vídeo y como podrán ver existen diferentes opciones de filtro vamos a elegir por ejemplo los lentes de stock live como pueden darse cuenta puedo ponerme aquí un cubrebocas puedo ponerme una gorra o ponerme una pizza un arco iris y hay diferentes opciones un bigote o un antifaz quizá o una boina o unos lentes o un sombrero y bueno puedo utilizar bastantes filtros que ya vienen precargados y algo que es muy interesante es que se pueden combinar los filtros con los fondos entonces yo podría aquí utilizar otro fondo un fondo distinto y podría aparte tener el filtro activado podría utilizar otras opciones de filtros como son los marcos entonces puedo usar el marco una televisión el de un cuadro este que es como tipo cinematográfico el de una televisión el del teatro o el cine entonces se pueden hacer muchísimas muchísimas cosas muy interesantes y con el paso del tiempo zoom seguirá agregando más opciones para que podamos disfrutar de más filtros y lo mejor de todo es que no sobrecarga los recursos de la computadora la computadora no está trabajando al máximo como si lo pudiera haber sido con la aplicación de snap camera pues así de sencillo se van a poder utilizar los nuevos filtros incorporados de zoom sin la necesidad de utilizar ningún programa adicional y si alguno de ustedes no le muestra ninguna de estas opciones o no puede utilizar los filtros o los fondos les invito a que vean este vídeo que hicimos anteriormente en el cual les explicamos varias razones por las cuales no se pueden utilizar estas características de zoom pues bueno amigos esto ha sido todo les pido por favor que comenten aquí abajo qué les pareció este vídeo qué les parecen estos filtros si creen que son una buena herramienta por favor platíquenos aquí abajo cómo las están utilizando en qué las están llevando a cabo para qué les están sirviendo los filtros nos encantará poder leerlos a todos y contestarles yo les agradezco mucho que hayan visto este vídeo les recuerdo mi nombre es daniel torres y les deseo un excelente día amigos de creative planet gracias por haber visto este vídeo yo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres de nuestros estrenos antes que nadie recuerda si este vídeo te sirvió dale like y compártelo para que ayudes a alguien más no te pierdas ninguno de los vídeos a continuación dale click dale click